Con que un municipio, ¿el municipio de dónde es el pueblo? ¿De qué lo es? ¿De Camusi? ¿De dónde es? Creo que es de la provincia de Buenos Aires. Es un pueblito... A ver, no tengo la fotonoticia acá exactamente. Acá la tenemos. Acá está. Es el Popular de Olavarría quien titula y dice El municipio ordena a Camusi, Camusi es una empresa de gas provincial, restablecerle el servicio tras cortes por falta de pago. El municipio emitió una disposición general a Camusi en la que ordena el restablecimiento del servicio después de recibir varias quejas por cortes. ¿Qué dice Camusi o qué dice la empresa de gas? Que a la gente a la que le cortó les debía antes del coronavirus. Les debía antes del coronavirus. Y ya van dos o tres que conozco y atentos ustedes con esto porque por ahí ustedes quedaron, alguno está del otro lado que no viene pagando o la luz o el gas o internet o el cable o algo, que vos viste, no lo pagás porque está todo muy complicado. Y debías un mes, un mes antes de que llegara el coronavirus y te cortan el servicio. Entonces la pregunta jurídica a los doctores acá, el tema lo trajo de Alessandro. Corresponde porque el presidente dijo que no te pueden cortar ni la luz, ni el gas, ni el cable, ni nada mientras estemos en pandemia. Atención, no es para todos. Claro, ¿cómo no es para todos? No, es para los que tienen la tarifa social. Partamos de eso. Hay una comunicación que no es del todo clara. ¿Cómo? Esa es la letra chica que nadie leyó. Claro, es decir, cualquiera puede confiarse y decir, bueno, dejo que se me acumule, después cuando termina la cuarentena veo si lo puedo pagar. Acá hay un elemento más que no estamos mirando. Esa zona, Olavarría-Tandil, es zona fría. Por la cantidad, por el grado promedio, la temperatura promedio, tiene que tener una tarifa más baja, como tiene la Patagonia. A pesar de eso, Camusi, hace ya cuatro años, Liliana Schwins, una diputada de Olavarría, lo viene peleando, se han hecho varios amparos y nunca le terminaron de poner la tarifa que quiere. Mucha gente no pagaba en protesta por la tarifa nueva. Yo quiero saber, te pueden cortar la luz. ¿Cómo te van a cortar? Pero si vos debías antes el coronavirus, ¿te pueden cortar? Pero no te pueden cortar, porque el gas es un servicio básico y esencial. Al margen, es como el agua. Pero si hay corte, Mauricio. A mí me cortaron el gas, una vez me olvidé. A mí me cortaron la tarjeta. No, pero hablemos en serio el tema. Te cortan y te sacan el medidor. Hablemos en serio el tema. Y hoy te quiero hacer otra pregunta también con respecto al medidor. Mirta estuvo sin gas. Te mandaban el aviso de corte. Mirta Legrán estuvo sin gas, con un arreglo, ¿cuánto tiempo? No, está bien, pero eso porque iba a volar la casa. Está bien, pero yo no digo que no pagó. No, pero... Si te cortan... No digo que no pagó. Si te cortan, llegan a estar hasta un año en la casa. A ver, la luz... Pero yo no digo que no pagó, te estoy diciendo que te lo cortan, te lo cortan. Pero digo, está bien, te cortan, muy fuerte. Pero por un tema de seguridad. Pero no te lo ponen un día para otro, Mauricio, por seguridad. ¿Pueden cortar el gas? Perdón, vamos a ordenarnos, pará. Una cosa es falta de pago y otra cosa de seguridad. No, por eso dijo que si no le cortaba el gas, eso quería preguntar. Si sale una llama de este tamaño, vos ves que sale una llama de tamaño y te lo puede cortar. Pregunto de nuevo lo que dijo... Pará, pará, Marcela. A mí me cortaron el gas hace dos años, cambié la tarjeta de crédito, hice mal el redébito, no sé qué, y me cortaron el gas. Y vine de Alessandro y tuve que ir y tuve que hacer... y pagué. No tenía ese abogado. No. Rodríguez falló. ¿Qué, no te pueden cortar el gas? ¿No sé la cantidad de gente a que le cortan el gas? A mí me cortaron la luz porque me olvidé de ir a pagar. Claro, una cosa es la luz. Te mandan aviso. ¿Cómo te van a cortar el gas? Yo en este momento tengo un juicio porque un banco le cambió el home banking a mi yerno, por eso lo estoy haciendo incluso, y que no puede acceder a todos los resúmenes de cuenta desde el mes de marzo. Y en eso venía débito automático de luz, de gas, del colegio, un montón de gastos, y el home banking se lo han cambiado. Y hoy está investigando la justicia eso. No te pueden cortar de ninguna manera el gas por falta de pago. A ver, es clave, no. Vamos a hacerlo más claro porque si no se enoja Fantino. Hay un solo servicio que no te pueden cortar aunque no pague. Le aviso a toda la gente para que ya se vayan a comer, se va a enojar Malena Galmarini. El agua. El agua. El agua está prohibido cortarlo. Vos podés dejar de pagar el agua para siempre, te pueden embargar la casa, pero no te pueden cortar el servicio. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de sanidad pública. Del mismo modo, hoy el gas, porque ha ido cambiando el mundo, en un momento de frío, imaginate una familia, imaginate a La Barría, una familia que vive en uno de los barrios carenciados de La Barría, le cortan el gas en este momento con coronavirus. ¿Vos creés que yo no voy a un juez y en 10 minutos no consigo que me rehabiliten el servicio? Ojalá que sí. Te arrodilla Camus y Gas Pampeano. Pero vos decís que pasa, Mauri. En la práctica pasa, yo he hecho muchas veces amparo para esto en caso de necesidad. ¿Qué pasó? A ver, no me cortaron el gas, sino por un arreglo. Como a Mirta. Como a Mirta. Estuve un año sin gas. ¿En serio me decís? Te lo juro, y yo vivo acá. ¿Por qué? Porque los departamentos... Porque no tomaban conciencia también de los viejos. Es que hubo que cambiar el sistema. A ver, llamaba... Cambiaban el sistema. No, te volvían más estrictos los controles. Hubo una denuncia de una vecina. Vos vivías en un piso muy caro, pero viejo, que tenía sus años. No, que cambia el sistema. No, te dice que no, ¿eh? No. Escuchá el tiempo, pero escuchá... Pero no, pará, 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 pará. No quiero dar detalles porque no quiero... Es más, en mi edificio vive alguien importante. Está bien, pero ¿qué es lo que pasa? Y no pudimos... Un año... No se puede. Perdón, voy a hablar algo que desde conocimiento público. Yo tuve dos accidentes en mi casa por gas. Yo tuve con mis dos hijos mayores, estuvieron internados con carpa... De oxígeno. ...hiperbárica, justamente, y se estaban muriendo. Uno de ellos tiene una consecuencia justamente en la cabeza a propósito de esta intoxicación. Todo el mundo se piensa que es algo fácil, pero yo tuve que hacer cuatro recorridos para realmente encontrar dónde estaba, no la pérdida. Yo pensé que era pérdida, era monóxido de carbono, no era gas. ¿Cuál es la diferencia? O sea, el gas viene perfumado y uno puede llegar a olerlo. A propósito lo va a hacer. El monóxido es el gas quemado y no tiene olor. Y mis hijos... Pero vos te quedé una pregunta, ¿vos hiciste algún tipo de reclamo judicial contra la empresa de gas? No, pero no sabés lo que pasó. Yo tendría que haber hecho un juicio que, bueno, así quedó quebrantado una amistad. Alguien me hizo una refacción adentro de mi casa y la descarga de uno de los calefones la embutió en la pared. Y quedaron escombros. No, tapó la salida que el calafón tenía que tener de manera aérea, entonces mandaba el monóxido cuando se usaba el calefón abajo y mis hijos estaban durmiendo en ese dormitorio y quedaron intoxicados dos veces. Otra cosa...